¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin ti no es vida, tampoco es felicidad. Y aunque me abrigo sea un árbol, contigo es palacio real. Y aunque me abrigo sea un árbol, contigo es palacio real. Que me falte todo menos tú. ¿Para qué quiero la vida si me faltas tú? Que me falte todo menos tú. ¿Para qué quiero la vida si me faltas tú?